La abuela de Santo Tomé Me bautizaron la abuela de Santo Tomé. Tuve miedo el domingo y el jueves. Tuve miedo por mi vida y por la vida de mis brigadistas que estaban a cargo. Porque era como si fuese un monstruo, parecía una película de terror. Las llamas pasaban los 10 metros de altura, el viento que giraba en distintas direcciones. En un momento se empezó a poner el cielo completamente oscuro, se tapó todo de nubes. La verdad, muy agradecido por el recibimiento que tuvimos. La experiencia fue muy linda, como trabajamos allá en Corrientes con todos los bomberos de toda la provincia. También con bomberos, trabajamos de Santa Fe, de Santiago del Estero. De Córdoba también. Muchísima gente trabajando en conjunto. Fue una experiencia hermosa. Emocionalmente estoy muy contento. Tomé una experiencia enorme, que para mi labor me sirve mucho. Me siento muy conforme con lo que hicimos. Estoy muy agradecido con el pueblo de Santo Tomé, que nos trató de una forma increíble. La verdad, nunca me había sentido tan agradecido con un pueblo. La verdad, tengo mucha emoción por el recibimiento de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de trabajo. Empezamos como a las 7 de la mañana, terminamos 10, 11 de la noche. Cuando volvíamos al hotel teníamos que limpiar todo, lavarse. Siempre nos acostábamos 3 de la mañana fácil y ya a las 6 empezamos de nuevo. Agradezco de las felicitaciones de bomberos forestales profesionales de la policía de la provincia de Buenos Aires. de felicitarme por el, dice que, perdonen la expresión, que ovarios que tenés. Yo como les dije, yo vine a trabajar, no vine a pasear. Vine a dar todo de mí. Y quiero volver a mi casa con el fuego completamente extinguido. Y así fue. Amén. Amén.